Estamos listos para ir armando nuestra leche de tigre. Voy a empezar por la de los langostinos. Agregamos sal, agregamos culantro con ají jalapeño. Agregamos un poco de esta cebollita, un poco de lapio cortado también en brunoise. Un poco de ají limo para reforzar el picante. Culantro. Agregamos un poco de jalapeño, un poco de cebolla, apio, ají limo y culantro picado. Un poco de limón, caldo. Conchas con almejas, sal, la pasta de rojoto, cebollita picada, apio, culantro, mezclamos esto bien, un toque de limón, caldo. Vamos por la última, peje reyes, sal, un poco de pimienta blanca, cebollita picada en brunoise, apio, ají limo y culantro. Agregamos la pasta aquí amarillo, zumo de limón y nuestro caldo de bongoles con pescado.